En Italia, el equipo de voleibol femenino y como volei se ha vuelto completamente viral al ganar el campeonato y celebrar de la manera más insólita que se recuerde. En el vestuario, las jugadoras se desnudaron y posaron con el trofeo como la única protección. La polaca Joanna Wolosow se fue más allá, se quedó sin nada, abrazando la copa. Ahora las chicas son doblemente famosas por el título en sí y por la inaudita celebración que ahora mismo las tiene recorriendo el mundo.